A partir de este programa voy a reseñar las encuestas del Instituto Venezolano de Análisis Datos, IVAT, de Félix Ceja, a mi juicio el más confiable de los organismos que trabajan en la materia. En esta oportunidad la muestra corresponde al periodo entre el 1º y el 14 de septiembre en el Estado Aragua. Oígase bien, Estado Aragua. Una síntesis del trabajo es la siguiente. Tamaño de la muestra, 1.600 entrevistas. Cobertura, todo el Estado Aragua. Expectativa electoral para la gobernación de Aragua. Escenario, Rafael Isea, candidato del PSUE, el chavismo en su conjunto. 48.3%. Henry Rosales, que es el representante de la oposición, 27.9%. No sabe, no responde, 23.8%. ¿Acerca de quién ganará la próxima elección de gobernador de Aragua? Respuesta espontánea. Rafael Isea, 49.3%. Henry Rosales, 20.8%. No sabe, no responde, 27.5%. Disposición a votar en las elecciones del 23 de noviembre. Iría a votar, 84.7%. No iría a votar, 12%. No sabe, no responde, 3.3%. Militancia y simpatía partidista. Acción democrática, 2.6%. COPEI, 1.4%. Más, 2%. PPT, 1.9%. Primero Justicia, 3.8%. Podemos, 8.4%. PSV, 40.4%. Otros, 4.1%. Independientes, 35.4%. Este cartel del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, juzgado de sustanciación, dice que el recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano Manuel Antonio Rosales Guerrero fue declarado sin lugar y establece la no veracidad de la declaración jurídica patrimonial consignada por Manuel Antonio Rosales ante la Contralía General del Estado Subia. Por lo cual, debe comparecer ante el Tribunal Supremo dentro del lapso de 10 días de despacho siguientes a la fecha de publicación de este cartel a fin de que se dé por citado en el referido juicio que se sigue el gobernador Rosales de acuerdo a lo previsto en el artículo 32 de la ley contra la corrupción. En síntesis, se trata del enjuiciamiento del gobernador y ahora candidato a la alcaldía de Maracaibo por presentar una declaración jurada de bienes chimba, es decir, falsa. Este cartel fue publicado el miércoles de esta semana. Los venezolanos no podemos aceptar que los apagones se conviertan en algo crónico, que se rutinicen y formen parte de las fallas, errores e imprevisiones de los servicios públicos básicos. Ante una situación que afecta directamente a los ciudadanos, que altera su vida y que provoca reacciones justificadas de protesta, el gobierno nacional tiene que proceder con energía y decisión. Según el subsecretario de Recursos Humanos del Pentágono, Eddie Stephens, aumenta de manera preocupante la tasa de suicidios de los militares norteamericanos en Irak. La cifra en el 2007 alcanzó los 115 suicidios y en lo que va de este año está en 62 muertes y más de 31 que son investigadas. A este ritmo la cantidad del año anterior será superada. Las causas más corrientes son el estrés y la ansiedad. No obstante, estas pérdidas y los que mueren en combate, más el caos que impera tanto en Irak como en Afganistán y el inmenso costo económico de la intervención, el candidato republicano McCain sostiene que Estados Unidos está ganando la guerra. Extraño procedimiento. La Banca Nacional otorga créditos a empresas multinacionales por sumas multimillonarias sin garantía real. Por ejemplo, General Motor Venezolana Compañía Anónima, Ford Motor de Venezuela Sociedad Anónima, por mencionar algunas como referencia del tipo de empresa, sin responsabilidad económica de las obligaciones que contrae su filial venezolana. La responsabilidad es de la empresa venezolana y las obligaciones dependen de su flujo de caja y disponibilidad. De acuerdo a ello, estas empresas trabajan con capital venezolano a riesgo de sus resultados. Se entiende que la banca se apoya en la marca de nombre mundial de cada empresa y por la buena experiencia de pago. Se presume que además de utilizar los préstamos para capital de trabajo, esta práctica se presta para la fuga de capitales. La superintendencia de bancos objeta a los bancos conceder préstamos con esta modalidad a las empresas criollas de vieja data y buena experiencia de pago, a las que se les solicita garantía real de sus activos en Venezuela, depósitos en banca extranjera y aval de los socios. ¿Cuáles son entonces los parámetros que rigen en la superintendencia? A todas luces, las multinacionales disfrutan de un trato evidentemente privilegiado.